Pasillos sin niños, un juego desocupado y que lamentablemente continuará así por varios días. Son instalaciones del Jardín Infantil Millalí de Hualpén. A pesar que sus 66 pequeños alumnos debían ingresar este miércoles a las aulas, esto no será posible. Nos robaron las cañerías de cobre, de gas, de agua, nos robaron un calefón, un cilindro de gas de 45. Ustedes en este momento están sin agua y sin gas. Sin agua y sin gas, el personal incluso se está viendo afectado porque obviamente no podemos estar, estamos sin baños, por lo tanto también su jornada a la hora se ve afectada. A la delincuencia no le importó si estos pequeños podrían ingresar a clases, aprovecharon el periodo de vacaciones para entrar a las instalaciones y robar las cañerías. Y de aquí me sacaron el calefón sin siquiera abrir esto, porque lo levantaron y lo sacaron. Además de cilindros y otros aparatos que dejarán al Jardín Infantil sin poder abrir por unos días. Las alarmas evitaron que los delincuentes ingresaran al interior del jardín, una pérdida millonaria, pero que más allá del monto económico, afecta directamente a los propios vecinos. Considerando que acá los niños están jornada completa, Junji trabaja en reforzar el lugar. Pero sí esto afecta directamente a la atención de los niños y las niñas en el Jardín Infantil. Por supuesto también todo el entorno familiar, que ellos tienen una dinámica que cuenta con nuestro establecimiento, pero esto se ve muy afectado y no sé las familias cómo van a poder solucionar esto, su dinámica familiar cambia totalmente. De momento, y si todo sale como está programado este lunes 9 de marzo, podrían volver los niños a su jardín. ¿Le ponen una declaración de cómo les afecta la comunidad esto?